Una evaluación independiente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán encontró que los suplementos de Prospera, por cierto, producidos por Liconsa y distribuidos por Liconsa, nos han permitido reducir la anemia en más de 40% en el caso de las niñas y niños que los reciben, menores de 5 años en zonas rurales y más del 27% de disminución en anemia en mujeres embarazadas o en periodos de lactancia.